hola qué tal amigos cómo están bienvenidos a este su canal arte y pintura mi nombre sonia ramírez y como siempre para mí de verdad que es un placer estar nuevamente con ustedes en esta ocasión estoy terminando mi jarroncito miren ahí ya quedó este con la puntada que hicimos en el vídeo anterior y ahorita ya nada más voy a terminar de hacer unas hojitas que tengo aquí bien fácil voy a rellenar unas hojitas chiquitas y la florecita para que ya quede terminado mi jarroncito de mi servilleta esta servilleta ya tenía mucho tiempo que la tenía y guardadita porque hay muchos trabajos que a veces de tantas cosas que uno hace deja uno por ahí algunas cosillas y registrando en cajones que tenemos ahí lleno de cosas encontré esta entonces dije la voy a terminar ya terminó mi hojita y vamos a hacer la flor del centro ya para rellenar todo mi jarro voy a continuar con mi flor voy a poner en la orilla un color rosa bebé ojalá y se vea ahí está vamos a hacer la primera orilla con un rosa muy claro ahí más cerca para que lo vean la primera otra tú wo la primera que Gracias. 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 Vamos a hacer nuestra orilla, la primera orilla blanca, la luz. La vamos a ir haciendo de acá. Miren, aquí voy a cerrar todo esto. Voy a poner clarito. Sí. Empecé aquí. aquí y voy a terminar acá voy a ir bajando poco a poquito miren hasta donde está el nacimiento del centro hasta ahí voy a bajar y aquí voy a rematar voy a empezar a hacer el siguiente de aquí arriba espero que si se esté viendo aquí voy a empezar ok Gracias. Y voy a procurar dejar lo más cerradito posible. Quiero terminar todo este color clarito y voy a regresar con ustedes para poner nuestros siguientes colores. Aquí voy a rematar. Ahí remato y nada más corto mi hilo. Voy a continuar haciendo el resto y regreso con ustedes. Bien, estos son los tres tonos que estoy usando para mi flor, voy a seguir con el tono más fuerte. Ya puse este tono clarito, voy a continuar con este y aquí nada más voy a meter mi hilo de esta forma, voy a ir metiendo mi hilo aquí, de esta forma hasta la parte de arriba. Entre cada hilo. Hola. Gracias. 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 Afesar de poner este colorcito y regresamos. Bien, por último vamos a poner nuestro color más oscuro, nuestra sombra más fuerte que es este guinda o color rojo, como ustedes lo vean. es un color más oscuro la sombrita de mi florecita este color es un poquito más rápido de poner porque ya es nada más la sombrita voy a continuar aquí así vamos a ir poniendo nuestro color rojito ya para darle más vida a nuestra flor voy a terminar de poner el color para que ustedes vean cómo queda bien 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 ya vieron cómo va quedando déjenme hacer con poquito ahí está termino y regreso con ustedes ya nada más bordamos el centrito así así bien 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 con nuestra punta de la mitad de le damos cuatro voltecitas y jalamos para que me quede bien bien abotadito el centro ahí está ya terminada mi florecita mi florecita bien la hagan bien la hagan de esta manera tan sencilla y ahí está mi flor ahora vamos a ver la jarrita completa ahí está espero les guste amigas la hagan y nos vemos en nuestro próximo video hasta la próxima, bye